Salgo filoteado, me monto en mi coche, motivado ya es de noche Tranque full, retumba mi baúl, llego a la disco, el ambiente muy cool Open bar, pido mi trago, de repente miro hacia el lado Ahí está, mira como va, que bien se ve con su mini palda Tú, mírala, tú, síguela, tú, pillala, tú, ya tú sabes qué hacer Pégala, tú, tócala, tú, castígala, tú, no lo dejes caer Tú, mírala, tú, síguela, tú, pillala, tú, ya tú sabes qué hacer Pégala, tú, tócala, tú, castígala, tú, no lo dejes caer Como en esta tierra estoy prestao, no cojo nafeo y sigo con mi tumbao y lo queao Y voy a que te pillo, mami si vienes en mini falda te trillo Ando con un par de peces en el bolsillo, dile a tu novio que yo soy tu chillo Y entramos al cuarto por el pestillo, que por ahí te voy a pasar el cepillo Tú, mírala, tú, síguela, tú, pillala, tú, ya tú sabes qué hacer Pégala, tú, tócala, tú, castígala, tú, no lo dejes caer Mírala, tú, síguela, tú, pillala, tú, ya tú sabes qué hacer Pégala, tú, tócala, tú, castígala, tú, no lo dejes caer Últimamente miro a tus ojos claros, te persigo la disco para mi ser un trago Hoy te pillo nena yo soy tu caco, balotea que somos los más pegados Tu mirada nena que a mi me pone mal, tu mini falda y tu forma de bailar Estar suelta ya casi te pegó, entro en la música de otra manera Mírala, síguela, pillala, ya tu sabes que hacer Pégala, tócala, castígala, no lo dejes caer Mírala, síguela, pillala, ya tu sabes que hacer Pégala, tócala, castígala, no lo dejes caer Vaya mami, estás vacilando Salgo filoteao, me monto en mi coche, motivao ya esta noche Darte full, retoma mi paú, llego a la disco, el ambiente moco Open bar, pido mi trago, de repente miro hacia el lado Ahí esta, mira como va, que bien se ve con su mini falda Yo, Wilson y Yandor, junto a D.V. now, baby rain Looney Tunes Ay, ay, ay Doy weer, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Oh, baby Ay, ay